En un estudio realizado en 2006, Raymond Marr y Kate Olin, investigadores de la Universidad de York y de Toronto en Canadá, respectivamente, aseguran que las personas que leen literatura tienen mayor empatía, es decir, mejor capacidad de entender y ponerse en el lugar de otras personas, así como de percibir el mundo desde distintas perspectivas. El buen lector de literatura, en consecuencia, se convierte en un ser más autocrítico que a su vez puede entender y cuestionar mejor las opiniones, creencias y actitudes de los demás. Víctor Neal, psicólogo consultado por la revista Time, encontró que cuando los lectores están disfrutando la experiencia de leer, el ritmo de su lectura se torna más lento. La combinación de la rápida decodificación, fluidez de las palabras y de un progreso lento, sin prisas, da a los lectores profundos tiempo de enriquecer su lectura con reflexión, análisis y sus propios recuerdos y opiniones. Pero se han señalado aún más beneficios. Un estudio de la Universidad de Emory, publicado por el diario inglés The Independent, descubrió que leer un libro que estimule e inspire, potencia la conectividad de nuestro cerebro, efecto que puede prolongarse hasta por cinco días. Por si fuera poco, una investigación realizada en la Universidad de Stanzeck en 2009, demostró que la lectura es una de las actividades más relajantes que tenemos a nuestra disposición, según el estudio, por encima de escuchar música, caminar o tomar un buen baño. La literatura ha cambiado de como la conocemos hoy en día a como era hace 20 años. La tecnología llegó a transformar nuestras vidas y con ellos la forma de lectura. Una prueba de eso son las nuevas plataformas en las que no solo puedes obtener libros, también escribirlos y hasta contarlos. Podemos hablar de las famosas ferias de libros, donde los autores más prestigiosos se presentan junto con las grandes editoriales. Ahora cualquiera puede subir su material a internet y volverse viral. Y desde la comodidad del celular, en el transporte público o en cualquier lugar, puedes disfrutar de tu autor favorito con tener a la mano un teléfono inteligente. Literaria. Por supuesto, no se trata de dos ámbitos desconectados entre sí. Antes bien, son dos aplicaciones complementarias de las nuevas tecnologías en su relación con la literatura. Citando a Martínez Arnaldo para entender mejor la relación que la tecnología y la literatura tienen. La tecnología no ha dejado de estar nunca al servicio de la comunicación y al servicio de la literatura. En la comunicación literaria, la tecnología ha contribuido a que las obras literarias lleguen a más receptores. No solo por la superación de los límites espaciotemporales de los contextos, sino también por la eliminación de obstáculos y dificultades en la obtención de algunas obras literarias, que, por estar agotadas o por ser de muy difícil localización, son leídas gracias a que se encuentran en bibliotecas o en repertorios virtuales. Las modernas tecnologías tienen una relación muy estrecha con la comunicación textual. En este reportaje conoceremos el mundo virtual de los libros, donde personajes, editoriales y hasta portales nos llevan hasta la comodidad de nuestro hogar, historias que nunca creímos poder tener tan fácil a nuestro alcance. Nos vamos a sumergir por todas las plataformas y hasta el nuevo vocabulario que debes conocer en esta nueva forma de lectura e información. Si te encantan los libros, esto te interesa. Booktube, entendido en la comunidad de YouTube, es la actividad realizada por personas de diferentes edades, principalmente jóvenes de entre 12 y 30 años, que suben videos dando opiniones y o recomendando libros que les hayan gustado. Al subir las recomendaciones en forma de video, hacen su presentación más dinámica, agradable y especial interactuando con el espectador. El nombre proviene de la palabra book, libro en inglés, y tube, de YouTube. El fenómeno Booktube surgió en América, pero poco a poco comenzaron a surgir personas en otros lugares del mundo, que los comenzaron a trasladar en ese formato a otros idiomas como el español, principalmente en México, España, Argentina y Chile. En estos videos, las personas suelen opinar sobre los libros que han leído, haciendo reseñas, comentando el argumento y opinando sobre cómo ha sido la lectura mientras muestra a cámara el ejemplar del libro y sus detalles, como el tipo de edición, encuadernación, adornos interiores, etc. Hay variantes de estos videos donde la forma de hablar de los libros y presentarlos es distinta, como los de Wrap Up y Book Hauls, así como los juegos literarios Book Tags y Book Challenge, o sorteos donde los premios son libros y marca páginas. Cada vez existe una red más extensa de jóvenes Booktubers en México que no han pasado desapercibidos por la industria editorial. Algunos de ellos ya trabajan en casas editoriales y han sido invitados a varios eventos como la Feria Internacional del Libro. La mayoría de los Booktubers provienen de blogs literarios en los que escribían reseñas o comentarios de sus libros favoritos. Para estar al día con el idioma de Booktuber, esta comunidad tiene su propia jerga en inglés. Te presentamos algunos ejemplos. Book Hauls, inspirados en los video hauls, píldoras en las que los jóvenes muestran sus últimas adquisiciones de ropa llevados al mundo de libros. Book Tag, etiqueta para temáticas especiales con retos, curiosidades, debates, etc. Unboxing, un paquete de libros comprados o regalados. También se usa IMM, in my mail inbox, quiere decir en mi buzón. Rack Up, los comentarios de las lecturas leídas en una semana, un mes, un verano, etc. Blog, un blog en formato video. TV Air, quiere decir to be read, libros que vas a leer próximamente. Ser Booktuber ya no es solo compartir una opinión sobre un libro frente a una cámara. El movimiento de lectores voraces que inundan las redes sociales llama la atención de los promotores de lectura y explora un nuevo terreno, el de la publicación de libros. Un ejercicio para observar cómo cambian nuestras formas de consumir y producir contenidos y legitimar identidades. Quizás una muestra de apoderamiento y de las nuevas jerarquías en una agenda marcada por la independencia de los nuevos soportes. Sí, o simplemente más de lo mismo. Show en mercadotecnia para vender la intimidez y baja calidad de un nuevo producto. Práctica cada vez más frecuente en la industria editorial dirigida a los jóvenes. ¿Tú qué opinas? El término fanfiction o fanfic pertenece a la lengua anglosajona y puede traducirse como ficciones de fans. Frecuentemente se encuentra abreviado como fanfic. Esta abreviación es la más percibida como una sola palabra en el ciberespacio. O de forma simple, fic. Se trata de una ficción creada por los fans y para fans, la cual toma un texto original o persona famosa como punto de partida. Se crea por lo general en una comunidad fandom y es distribuido principalmente en línea, aunque antes de la internet se imprimían. El término fanfiction hace referencia tanto al conjunto de todos estos relatos como uno en concreto, según el contexto, y también de otras formas de crear ficción derivativa como los dibujos o los largometrajes, las series creadas en web y los dohinshim. La página Edición Libro Indie tiene la definición perfecta para este suceso. Fanfiction es la categoría conformada por las obras de ficción escritas por los fans de las obras originales. En ellas se toman los personajes de libros, series de televisión, películas de éxito, entre otras, para continuar sus tramas o reinventar sus historias. Los encargados de escribir estas nuevas tramas son los propios lectores o seguidores de estas obras originales, que deciden darles vida a sus personajes favoritos con mano propia. Un ejemplo de esto es Harry Potter and the Curse of Child, que fue llevada a una obra de teatro en West End dividida en dos partes, pero originalmente, primero fue un fanfic, fue escrita por Jack Tornay y está basada en una nueva historia original de la autora J.K. Rowling con su saga Harry Potter. Otro ejemplo muy famoso es el de Anna Todd, una escritora estadounidense conocida por su obra escrita After, que tuvo como inicio una pasión por la boy band One Direction en la aplicación Wattpad. Utilizando el seudónimo Imaginator 1D, la escritora comenzó a escribir su obra After en 2013 en Wattpad, donde rápidamente se hizo popular. La obra se centra en la banda inglesa One Direction, en particular en uno de sus miembros Harry Styles, el cual fue renombrado como Jardine Scott en la obra. La obra en ocasiones ha sido comparada con la trilogía 50 sombras de Grey, ya que ambas tuvieron su comienzo como fanfiction. Otro ejemplo es justamente 50 sombras de Grey, ya que la autora E.L. James o Erica Leonard Mitchell, escribió inicialmente un fanfiction bajo el seudónimo de Snow Queen's Ice Dragon. Su trabajo más notable fue The Master of the Universe, que era un fanfiction derivado de Crepúsculo, que con el tiempo se convirtió en 50 sombras de Grey. James ha manifestado su sorpresa por el éxito del libro y ha descrito la trilogía de 50 sombras como que estaba en su crisis de mediana edad con mayúsculas. 50 sombras de Grey está dividido en tres partes. Es una novela erótica que describe la relación entre una recién graduada de la Universidad Anastasia Steele y el joven magnate de negocios Christian Grey. Estos son algunos de los ejemplos más notables de fanfiction y los invitamos a que ustedes conozcan todos los demás trabajos que se escriben, porque hay fanfics prácticamente de todo, no nada más de una saga, de una película, sino también de grupos musicales y hasta de personajes famosos. Un libro electrónico, digital o ciberlibro, conocidos en inglés como book o e-book, es la versión o evolución electrónica de un libro. Es importante diferenciar el libro electrónico o digital de uno de los dispositivos más popularizados para su lectura, el lector de libros electrónicos o e-reader en su versión inglesa. La definición del libro electrónico de Bacillow y Rowley en 2008 permite avanzar hacia su articulación pedagógica. Bacillow y Rowley definen el libro electrónico como un objeto digital con un contexto textual y o diferente que nace del resultado de integrar el concepto tradicional del libro con características propias del entorno electrónico. Desde esta perspectiva, los libros electrónicos tienen características como la búsqueda de términos y las referencias cruzadas, enlaces a hipertextos, anotaciones, subrayado, objetos multimedia y herramientas interactivas. Otra maravilla de este mundo de la lectura virtual es que puedes tener varias aplicaciones en tu dispositivo móvil donde puedes tener al alcance de tu mano varios libros totalmente gratis o más baratos que en las tiendas. Estas aplicaciones están disponibles tanto para sistema Android como iOS. A continuación te presentamos una lista de las mejores apps para poder descargar libros. Kindle La aplicación Kindle para Android está optimizada para dispositivos Android y brinda a los usuarios la posibilidad de leer libros en una interfaz sencilla y fácil de usar. Tendrás acceso a más de 1.500 libros de la tienda Kindle, entre los que se incluyen novedades, los más vendidos y más de 1.400 e-books gratis como El Quijote o El Perro Hortelano. Wattpad Español Wattpad es una aplicación que permite compartir nuevas historias con otras personas, pero puede ser usado por medio de su sitio web, por medio de un ordenador o desde la app en el móvil. Los usuarios pueden publicar artículos, relatos, poemas, blogs, fanfics, ciencia ficción e historias sobre temas diversos, ya sea en línea o a través de la aplicación Wattpad, para iOS, Android, Windows, iPhone u online. El contenido incluye tanto obras de autores desconocidos como conocidos. Kobo Gracias a la aplicación gratuita de Kobo podrás empezar a leer en tu e-reader Kobo y seguir en tu smartphone, tableta u ordenador la sincronización de marcadores que permite cambiar fácilmente de dispositivo y continuar donde lo dejaste. La aplicación Kobo te permite acceder fácilmente a más de 5 millones de títulos en la tableta, smartphone u ordenador para que puedas seguir disfrutando de la lectura cuando y donde quieras. Aldico Es un lector de libros electrónicos para sistemas operativos Android y iOS. Soporta formatos EPUB para publicaciones digitales e incorpora la capacidad de navegar catálogos en línea de miles de libros, incluyendo miles de trabajos libres del dominio público y descargárselos directamente a una biblioteca personal del usuario. La aplicación presenta una interfaz de un usuario similar a un estante de libros, que permite al usuario navegar por su colección de e-books. También proporciona una experiencia personalizable de lectura a través de fuentes y colores de fondo configurables, tipo y tamaño de fuente, tamaño de márgenes, brillo de pantalla, modo de paginación, que imite el formato de página de un libro, etc. Además, la aplicación permite a los usuarios importar sus propios libros Audible. Esta aplicación es maravillosa, ya que no solo podrás obtener libros en físico, también los audios. Es una plataforma muy parecida a Netflix. Pagas una cantidad mensualmente y el primer mes es gratis, además de que recibes un audiolibro. Como te pudiste dar cuenta, el mundo de los libros digitales es muy extenso. No solamente existen trabajos que se suben a la web, también existen muchas personas detrás de esto y muchas aplicaciones que puedes usar. Definitivamente la tecnología llegó a facilitarnos la vida, y por suerte, llegó a facilitar muchísimo la de los lectores. Esperamos que este pequeño reportaje haya sido de tu agrado, y ahora te animes a seguir leyendo constantemente, pues como viste, no hay pretexto. Ya tienes al alcance de tu mano todas las plataformas y todas las herramientas para poder ser un lector de primera. Mi nombre es Marlem Suárez y esto fue La Tecnología de los Libros.